Señor Ministro, ¿tiene su Gobierno previsto tomar algún tipo de medidas para solucionar el conflicto abierto en el sector de la minería? Gracias, señor diputado. Señor Ministro. Sí, señoría. El Gobierno muestra una permanente, una constante voluntad de diálogo para llegar a acuerdos con el sector de la minería, al igual que lo hace con el resto de los sectores de la economía y de la industria. Y a tal efecto, hemos venido celebrando a lo largo de los últimos seis meses reuniones, tanto en el ámbito de la Mesa del Carbón, como reuniones en las que yo mismo he estado con sindicatos y empresarios. Y en estos momentos estamos solicitando a empresarios y sindicatos sentarnos nuevamente para negociar el plan del 2013 al 2018. Gracias, señor ministro. Señor diputado. Esperaba, sinceramente, señor ministro, que hubiera una respuesta que diera un poco más de esperanza a los mineros que hoy están en el sexto día de marcha hacia Madrid. La misma esperanza que dio el señor Rajoy en Gijón el 12 de marzo de 2011, que habló de incluir el carbón en la política energética. Los que comprometieron dirigentes del Partido Popular en la campaña electoral anterior a las últimas elecciones. Entendemos, señor ministro, que les han usurpado a los mineros promesas, compromisos y derechos. No es comprensible que tengamos 100.000 millones de euros para tapar el agujero de la banca y no haya 190 millones de euros para resolver el fin último del conflicto. No es justificable que se sacrifiquen miles de empleos por el ajuste del déficit mientras se den amnistías fiscales a los grandes defraudadores de nuestro país. No es justificable que se dé una bala a las autopistas ayer mismo de 290 millones y no se resuelva el sector de la minería. Es intolerable que digan los técnicos de Hacienda que hay 90.000 millones de euros de fraude fiscal en España y no se pueda resolver el conflicto del sector de la minería. No es coherente, señor ministro, que se acuse al gobierno anterior de no cumplir los planes y utilizarlo como excusa para reducir al sector de la minería. Es su obligación cumplir los compromisos sellados por los anteriores gobiernos y es su obligación por seguridad jurídica de los ciudadanos. No pase a la historia, señor ministro, como el ministro que ayudó a liquidar las comarcas mineras y atacó las energías renovables. Comprometase seriamente en la solución del problema. Que se restituyan los derechos conculcados. Negóciese y aceptamos su voluntad, por lo menos en este momento, de esa negociación que se vaya con voluntad de resolver el plan 2013-2018. Y, ¿por qué no también piensen en incorporar ese plan 2013-2018 a la iniciativa por dinamizar la economía y crear empleo que se está planteando en la Unión Europea de 130.000 millones de euros? ¿Por qué no puede servir también para esta causa? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Señoría, ha habido a lo largo de los últimos 22 años cuatro planes de reestructuración para el sector de la minería y el carbón. El primero empezó en el año 90, el último, el vigente, empezó en el año 2006 y finalizará a final de diciembre de este año 2012. A lo largo de estos 22 años, el conjunto de recursos públicos que se han canalizado con el fin de lograr la reestructuración del sector ha sido de 22.000 millones de euros. Y es verdad que en el año 2011 había un presupuesto de 1.078 millones de euros que, con el acuerdo de no disponibilidad de 30 de diciembre del año 2011, quedó en 755 millones de euros. Y que además, en el proyecto de presupuesto que se ha tramitado en las Cortes Generales para el año 2011-2012 será de 655 millones de euros. Eso quiere decir una reducción de 1.078 a 655, que comporta en términos relativos un 39,2% de bajada. Es verdad que es una disminución importante, pero quiero decir, no hay ni un solo sector en toda la economía española, desde luego no lo hay en el sector industrial, que tenga un mayor aporte de recursos públicos como tiene el sector de la minería en estos presupuestos que son ciertamente restrictivos. Y que, desde luego, podrían haber sido recursos sustancialmente superiores si el Gobierno no hubiese tenido que hacer frente a un ajuste del déficit público desde el 8,9% al objetivo del 5,3% que sea fijado para este año. Muchas gracias.